Más de 250 mascotas ya se encuentran publicadas en Rumea. Este es el sitio web de la Municipalidad de La Plata que te permite publicar aquella mascota que has extraviado o bien iniciar una tarea de adopción. Conoce más detalles en esta nota. Te extraño, no lo puedo evitar. Te extraño con cada respiración. Este sitio web surge ante la necesidad de la gente que pierde su mascota. Busca todas las alternativas posibles para encontrarse con ella. Y bueno, es una ayuda más que damos nosotros al ser un registro de mascotas perdidas y también la gente que la quiere dar en adopción. Solamente lo que tratamos de hacer es organizarles la información para que les sea más fácil encontrar a su mascota o si quieren adoptar, tener un lugar donde fijarse para adoptar. Se implementó a partir del 2013, tuvo una buena aceptación. Sería un nexo entre el ciudadano que quiera adoptar y la persona que tiene que dar la mascota en adopción o la persona que perdió su mascota y alguien que haya encontrado una mascota en la calle que se puedan vincular a partir de esa página. El modo muy sencillo, nada más hay que registrarse en la página. Te vas llevando sola a la página a poner todos los datos de la mascota que vos querés publicar. Es importante para mí por el sentido de que no haya tantos perros en la calle, tanto perdidos o que hay gente que no los puede tener y los larga a la calle para que sea una tendencia más responsable de las mascotas. No sé, tengan otro medio para poder publicarlo. La página es www.rumea.gov.ar Cualquier vecino puede acceder a los perfiles de los diferentes animales con la ubicación en la que fueron perdidos o el sitio donde se halló un animal doméstico sin dueño. En Mascotas Perdidas figuran los animales perdidos que hayan sido registrados por sus dueños. En el apartado de Mascotas Halladas aparecen aquellas que hayan sido encontradas perdidas. También tenemos la solapa de Mascotas en Adopción que permite ofrecer la tenencia responsable de aquellas mascotas que luego de un lapso prudencial se comprueba que no poseen dueño o simplemente quieren ser entregadas en adopción por su actual tenedor. Para hacer uso de este sitio primero debemos registrarnos y luego cargar la mascota detallando el punto de ubicación donde fue perdida o hallada. Además debemos detallar datos como por ejemplo raza, sexo, color, peso, edad probable y una fotografía.